El gane con un doble de piernas que hizo, está conectando cañonazo al jardín derecho, la bola pica, caminando viene desde la tercera base con la segunda carrera para los tígeres, hit el batazo. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos Línea Azul, Línea Azul producto con calidad certificada, calidad de infacta, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado a tu venida, síguenos como arroba MR con RD Fernan. Bueno, va a ser todo, aquí ya no va a esperar mucho, ya viene a sacar, él sabe que está en situación de emergencia, tiene que, no puede guardar nada para más tarde como se dice, o sea que yo suficiente de Molina, en esta segunda entrada, luego de, tercera entrada, perdón, luego de dos outs, le hacen la carrera.